...fibrando el ritmo del caminante para los amigos en la noche de Isidro Casanova. ¿Pero qué les pasa a los chicos de las berreres? ¿Para quién? ¡Ah, lluve Catán! Pero ya, ya lo tocamos hermano, lluve Catán. ¿Pero vas a pagar una cerveza? Bueno, así me gusta. Éxito arrasador del 97. ¡Luve Catán! ¡Arriba la alegría, arriba los corazones que exhibe la bomba musical de Isidro Casanova! ¡A pleno, a pleno! ¡Sube Catán! Éxito el 97 para ser el éxito en todo el país. ¡Ahí estamos, estamos, vamos! ¡Saludando a los chicos que pidieron sube Catán a las berreres del radio! ¡Para ellos entonces, comprasiendo pedido este éxito a todos, chávame! ¡Locamos entonces para los chicos de rojo y de castillo! ¡En todo el resto, en todo el río, sigue, sigue, sigue! ¡A los chicos de González Catán también, eh! ¡Arriba el cartel, arriba el cartel! ¡Tucumán! ¡Locinos de Tucumán con el cartel! ¡Para los hoteles! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos, comprasiendo pedidos! ¡Para la mesa de la izquierda del escenario! ¡Y los solicitados de toma con el papelito, eh! ¡Para ellos, para creer, está en la mano! ¡Para los chicos de cerveza! ¡Para chico de la gaseza también! ¡Para ustedes, con mucho cariño! ¡Para los chicos de scores! ¡Para los chicos deozco! Muchos años ya pasaron de mi nocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una linda me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en una carrera Oh, gateado, compañero, tu hueso blanqueando están Y mis recuerdos se van, como se fue la pueblera El corazón de Juan de Dios sigue latiendo en la noche de la bomba musicada Ahí vamos, todos, todos, todos Estamos para todos los chaqueños que están presentes ¡Enganchamos, enganchamos, enganchamos! ¡Enganchamos con la música! Para seguir bailando y para seguir compartiendo Todo, todo, todo el chamamé Como te extraño José, estoy llorando a tu ausencia Aquí todos esperamos, vuelve pronto a tu herencia Cuando te larguen de baja, Jesús Quirón suelera Volveremos a cantar junto a papá y mamá Recuerda querido hermano, cumplí con tu superior Te pondrán tiras de cabo y volverás con honor Mi hermano es bien entonado, se llama José Santichi Perseguido por las guainas Pagador en los boliches La voz de Juan de Dios cantando en la noche de la bomba musical A pleno, a pleno Que nadie se ha necesitado, eh, que nadie ¡Amigos! ¡El maldito, el maldito, el maldito Para la barra de los invasores de Isidro Casanova ¡Bellos, el maldito, el maldito! Fin de año que en un día tantas cosas han pasado Me encuentro con los amigos festejando en el paro Un abrazo a mis padres, otro a mis hermanos Entre chamanes festejos compartimos el asado Lechones, cabritos y empanadas, cidastino tinto y rosado Con todo el sapucay, la alegría, la boca de su cala Y Juan de Diosa, desgastando todos sus éxitos en esta noche Arriba el sancado del estero, arriba la hipernada Arriba, abajo, se creía, abajo, se llueva Todos los hijos están presentes esta noche Todos, todos, todos como siempre Chichito, Chichos, hermanos, un abrazo para ustedes ¡Alegría! ¡La música! ¡Alegría! 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 ¡Alegría!